Dale, dale, dale Esto se va a descontrolar Y no se va a descontrolar Por favor de descontrolar Returning to formation Advance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Roger! ¡Posición! ¡Golf! ¡Charlie! ¡Two! ¡One! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Two! ¡Foxshot! ¡Delta! ¡Three! ¡One! ¡Soldier! ¡Fifty! ¡Three! ¡Foxshot! ¡Charlie! ¡Three! ¡Zero! ¡Soldier! ¡One hundred! ¡Foxshot! ¡Cuidado! ¡Hacem! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Man 500. No, no, no. No, no, no. Two, Echo, India, train, two, unknown, man, 200. No, 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 no. Two, Echo, high tail, three, two, unknown, man, 200. Three, Fox shot, Charlie, three, four, unknown, plane, 500. Three, Echo, echo, India, three, two, ABC, 200. Two, Echo, enemy, soldier, 100. Two, Echo, enemy, soldier, 100. Two, Echo, India, three, two, soldier, 100. Two, position, golf, Charlie, two, one. One, two, One, one, 미국, kingdom, Sch,iat, 32. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!